Quisiera hablar esta noche contigo, quiero que me escuche sin ningún reproche Te amo, por eso quiero confesarte que te he sido infiel por primera vez Pero obedeciendo a un instinto animal, no al hombre consciente que por ti se muere Confieso más, yo te fui infiel, pero te amo Mi remordimiento no me dejaba por mí Confieso más, culpable soy, perdón te pido Yo fui traicionado por mi ebrio animal acosador Quisiera que otra oportunidad me dieras Olvidando todo, todo lo pasado Yo sé que necesito un escarmiento Ya fue suficiente con mi cargo de conciencia Pero obedeciendo a un instinto animal, no al hombre consciente que por ti se muere Confieso más, yo te fui infiel, pero te amo Mi remordimiento no me dejaba por mí Confieso más, culpable soy, perdón te pido Yo fui traicionado por mi ebrio animal acosador Confieso más, culpable soy, perdón te pido Por un instinto animal Quiero que me des la oportunidad Olvidando lo pasado Y traicionado Por un instinto animal Yo fui traicionado Por un instinto animal, sí Y traicionado Por un instinto animal Confieso amor Yo te fui fiel Pero te amo Ay mi vida Perdóname Confieso amor Yo te fui fiel Pero te amo Mi remotimiento No me dejaba dormir Confieso amor Fui cual de soy Perdón de mí Mi debilidad a mí me hizo pecar Compréndelo Estaba él Estaba él No me dejaba ni Gracias.